Hola, queremos agradecer al Instituto Estatal de la Cultura por extender su invitación para formar parte del proyecto de Cerca Escena para Llevar, cuarta edición. Yo soy Alejandra y juntos tenemos trabajando alrededor de ocho años. Hola, yo soy Adrián, tengo aproximadamente 11 años de experiencia en música tradicional y en esta ocasión les vamos a presentar dos obras musicales. La primera, basada en el cine de oro mexicano, se llama Corridos Revolucionarios. La segunda está inspirada en la flora endémica del estado de Guanajuato y se llama El Alma de Mis Días. Espero que los disfruten. Gracias. La segunda está inspirada en la flora endémica del estado de Guanajuato y se llama Corridos Revolucionarios. La segunda está inspirada en la flora endémica del estado de Guanajuato y se llama Corridos Revolucionarios. 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 ¡Suscríbete al canal! Estos eran dos amigos que luchaban por el ambiente Rehusaban, no tiraban, reciclaban los desechos Las tres R serán su arma, más temida por los cochinos Que tiran y tiran basura, no les importa el futuro En la bufa se les veía, caminando por los senderos Entre mezquites y nopales, no les da miedo espinarse Eran grandes enemigos de Malpete y Susi Unicé En el espíritu de otros, no les da miedo espinarse En el espíritu de otros los aspectos Los pajaritos del verde cerro les cantaban dando las gracias No se digan las vaquitas, el queso les regalaban Recompensados ellos volvían de la bufa que les da vida Mueve el viento las flores, el sol les da la comida En su casa también guerreaban y en su trono se desahogaban Échale cal y ceniza y en un año ya estirrita Estos héroes se despiden animados por la limpieza De su alma y de su tierra un futuro mejor desea Pa' los suyos y los ajenos que al final somos lo mismo No se te olvide esta historia de buenos contrabandidos No se te olvide esta historia de los frases No se te olvide esta historia de los chowos No se te olvide esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!